Música Música Otro mas, chinde Yo ya estoy bien Claro es, nos están llegando un chingo wey Está ahí el hijo de supertonales Ya puedo ver lo que te compré Ay, chinga mi amigo más que yo Ok, ¿Dracón quieres balas? Está bien porque me caí, ¿me levantas porfa? Mi amigo y la tortuga ninja Yo no creo que hayan subido, yo creo que más bien bajaron ¿Cómo es el pendejo que le huele la cabeza de algo? Ay, ya me bajé Infantería enemiga, está lejos Ay, ese pinche chamaquito en nalgazneadas Ay, pinche joto, te has hecho a correr Ay, si, nada más veo al cholo y me he hecho a correr Ya lo vi Adiós Aseguraron todo el sector alfa Fuerzas enemigas en Charlie 1 Ay, cabrón ¿Te moriste? Con nuestro control, hagan que sigan así Ah, se mataron al mismo tipo ¿Vale Dora a mí? ¡Soldado enemigo abatido! Ah, no manches, metió dos por uno Chapi mejor Bien Ah, como en el de la película Enemigo abatido No, Draco, la cosa está en rojo vivo y todo ¿Quieres que estemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Estoy marcando un enemigo 50 metros Ya están aquí arriba Están desde el tiro Ahí están los dos Papá, déjala grabo No manches, llevo una pinche masacre aquí Tenemos el control de la mayoría de los sectores ¡Matea! No mames la boca Si no te voy al rato Bueno, mañana Te llevo tu cafecito, bye bye ¡Adiós! 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 ¡Muerto! ¡Pendejo! ¡Ya lo viste! ¡No! ¿Dónde dices que está? Ahí voy a un tanque Estas escondidito aquí en el 160 wey en una caja blanca Estas escondidito apenas se le alcanza a ver la puta arma y la rubilla Ya salió Ya lo maté Ahí está otro En el 170 yo no hay uno Ah ya lo maté Abajo El 160 pero abajo wey al resto de piso Hay dos weyes Hay un wey con bazooka y tengo atrás de las rocas Vámonos perra Esa si me latió Lo único que sucedió es Así se mata pinguete Ya puse mi radar y no aparece nada wey Van a estar arriba Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!